Un Fisquito de Matemáticas, cuarta temporada. Buenos días, reciban un saludo en nombre de la República Dependiente de Don Armando. Soy su presidente, el general Armando Mas. Armando más que nadie, claro. Y dicen las malas lenguas que soy un dictador, nada más lejos de la realidad. En mi país no hay dictadura. Si acaso un triunvirato. Aquí mando yo y mis santos copí. En cualquier caso, he decidido lavar mi imagen, bueno, desinfectarla, más que nada. Y para ello, aconsejado de mi equipo de asesores, mis cuñados, claro, asesores universales, he contratado los servicios de un matemático por su bajo precio. Y no es que sea especialmente brillante. De hecho, creo que tiene una fuga en el cerebro. Eso o que en su país hay fuga de cerebros. No me ha quedado claro. En fin, les voy a dejar con él que él ya les cuenta. ¡Hombre! ¡Hombre, qué alegría verlos de nuevo! ¿Qué? ¿Que no me reconocen? ¡No! Bueno, a ver, a ver... A ver... ¡Rafa! ¡Rafa es matemático! Pero sí, 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 como lo oyen. Hace poco descubrí que mi mente está especialmente diseñada para las matemáticas. De hecho, mi mente es igualita a un conocido objeto matemático, el conjunto de cantos, cerrado totalmente, disconexo y de interior vacío. Así que he decidido cerrar el taller. El anacleto ese me ha dado dos o tres clases particulares. Y aquí estoy, matemático de tronío. La medalla FI está al CAE. Esta no, esta no es. Este es el escapulario de San Colocón, patrón de los transnuchadores. Lo siento, tengo aquí puesto por ti. Y como ven, he dejado el mono del taller azul por esta batita blanca, que no presenta problema alguno. Con lo poco que trabajan los matemáticos, esto no hay quien lo manche. En fin. Como todos ustedes saben, los matemáticos nos hacemos preguntas de gran calado científico. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué la fragoneta de la Guardia Civil siempre pone atestado, si como mucho van dos dentro? Si mi señora esposa queda embarazada de mí, con esta cara con la que la genética me ha condenado, ¿le estoy haciendo un feo a mi mujer? O las preguntas que hoy nos trae aquí, ¿es posible diseñar un sistema que tome decisiones totalmente democráticas, atendiendo a las preferencias de los ciudadanos de un país en una determinada cuestión? A ver, si lo que se trata es de votar al partido A o al partido E, es tontería. Se coge la opción más votada y listo. Pero no siempre es tan fácil. Pongamos, por ejemplo, que vamos a votar, ¿cuál va a ser el salario mínimo de un matemático? Unos dirán 2.300, otros dirán 1.500, otros dirán 300. Un rata, un miserable. Y todos votan distinto. Mi primo y yo, que estamos al loro, votamos los dos lo mismo. 6.000 euros. Somos mayoría 6.000 euritos todos los meses al colegio. Sería lo suyo, pero no estaría bonito. ¿Cómo lo solucionamos? A ver, pongamos que don Armando les pide a los ciudadanos de su país que voten por una determinada cuestión. Y pongamos todas las opciones posibles en las casillas de una ruleta como esta. Así que uno puede votar por esta casilla, en azul o celeste. Por esta otra, por esta otra, y así sucesivamente. He puesto todo lo de la ruleta para darle gustito a Armando, que le encantan las ruletas. Las del casino y, sobre todo, esa con la que gasta bromita a sus ciudadanos. Sí, hombre, la ruleta esa que es como la ensaladilla, la rusa, eso. Pero uno puede pasar de la ruleta tranquilamente y quedarse sencillamente con el redondé. Redondé al que los matemáticos le llaman S. Ese es de circunferencia o círculo. Y cualquier punto de la circunferencia es, por tanto, una opción por la que se puede votar. Pongamos que en el país de don Armando hay N habitantes. Ahí están. Y pongamos que cada uno vota por su opción preferida. Ahí lo tienen. Observamos entonces que el resultado de la votación es sencillamente una colección de N.N de la circunferencia. Ahí está puesto. Y ahora viene lo más duro para usted, don Armando. Dada un posible resultado de la votación que, como hemos dicho, es un punto, perdónenme ustedes, una colección de N puntos de la circunferencia, usted, don Armando, tiene que tomar la decisión más democrática que será otro punto de la circunferencia. No me llore usted, don Armando, que hay cosas peores. Quítese la soga del cuello, que no pasa nada. Un momento. ¿Qué significa esto de la opción más democrática? Tiene usted, por tanto, que definir una aplicación del producto de N círculo, de N circunferencia, en la circunferencia de forma que sea democrática. ¿Qué es eso? Primeramente, ese tiene que ser unánime. Es decir, que si todo el mundo vota lo mismo, P, 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 entonces el resultado va a ser el mismo, P. Ahí lo tiene. Segundo, la aplicación tiene que ser anónima. ¿Qué significa eso? Hombre, si dos votaciones son la misma, solo que se han remeneado un poco los votos, la decisión más democrática en ambas, pues tiene que ser la misma. Por tanto, en esos dos posibles resultados, que son los mismos, solo que remeneado, la decisión más democrática tiene que ser la misma. ¿De acuerdo? No es don Armando, que no es para tanto. Hombre, dé usted de jugar con la pistolita, que no es un chupete. Hombre, que una tal aplicación existe. Ahí la tenemos. Y recordemos, recordemos, que esa es la circunferencia a la que le podemos dar una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, menos una vuelta, menos dos vueltas, y así sucesivamente. Podemos entonces sustituir la circunferencia por todos los números, los números de andar por casa, los llamados números enteros, z, z de cifra, vaya. Igualmente entonces, podemos sustituir nuestra aplicación f por otra, que esta vez, en lugar de mandar colección de n puntos de la circunferencia a un punto de la circunferencia, manda una colección de n números normales a otro número normal. Cojamos ahora los dos números más simples que existen. Uno, el que sacaba yo cuando chico en todos los exámenes, el cero, y otro, yo mismo, el número uno. Y consideremos f de uno, cero, 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 cero. Eso será otro número entero, no sabemos cuál. Vamos a llamarle k. k de, ¿quién sabe? ¿Cuál es? Como f es anónima, f de cero, uno, cero, 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 pues tiene que ser lo mismo, k. Y así, sucesivamente, hasta f de cero, 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 uno, que vale k. Sumemos, como Dios manda. Ahí está. Vamos a ver, si sumamos primero esta filita de aquí, vamos a ver, k más k más k más k, n, n por k, nk. Ahí lo tenemos. Vamos a sumar ahora esta parte de aquí. Primero los numerillos de dentro, uno, más cero, más cero, más cero, más cero, un momentito, tengo aquí, ¿universidad de la laguna? Sí, que se ponga Edith, sí, la del fisquito, sí. Oye Edith, hola, hola, mira, soy Rafa, mira, veanme cuánto es uno, más cero, más cero, más cero, más cero. Sí, bueno, no te pongas así, bueno, ocupado estamos todos, mira que si no lo sabes no pasará, se lo pregunto a la NASA, oye que, bueno, vale, vale, uu, como se ha puesto, que dice que uno, ahí está, y todos los demás, cero más uno, 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 le pongo la F, conclusión, F de uno, 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 n por k, pero ojo, F era unánime, luego, F de uno, 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 tiene que ser uno, conclusión, uno igual a n por k, sin embargo, a menos que n sea uno, es decir, que don Armando viva solo, es imposible encontrar dos números, que n por k sea igual a uno, conclusión, imposible, no se puede hacer, y no existe ninguna manera democrática, de elegir una opción, hombre, don Armando, Rafa, Rafa, es usted, hombre, caramba, que viene, los antidisturbios vienen, y ustedes, que hacen aquí, más de dos en manifestación, despejen, despejen, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.